Amiguitos, ya podemos ir a sus fiestas. Ailín, los zumbis y yo, Jorge Villarreal. Pueden pedir informes al WhatsApp 8112-304003 con la señorita Miriam Mortiz. Llamen y coticen. Nos vemos en su fiesta. Es muy peligrosa y va a oscurecer, Ailín. Tenemos que encontrar un escondite para que no nos encuentren los zumbis. Mira, ahí vienen los zumbis. Córrele. Córrele, Ailín. Ahí vienen los zumbis. Córrele, Ailín. Un trancaso. Venga, ahí viene. Venga, Ailín. Vente, córrele. Dale, Ailín. Dale. ¿Vente? Vente, córrele porque vienen más. Este es el fin del camino, Ailín. Y ahí vienen los zumbis. Mira, son una horda de zumbis. ¿Qué vamos a hacer? No podemos escapar. Ya están atalilados. Mira, son más zumbis. Vienen bastantes zumbis vagas. Vamos a ver qué hacemos aquí, pero... ¿Lista? Una, dos, tres. Venidos. Nos están siguiendo los zumbis y solamente hay un camino por ir. Mira, ahí vienen los zombis Vente, vamos para allá Ay, qué miedo Hay que entrar aquí Hola ¿Quién hay aquí? ¿Quién está aquí? Hola Está bien oscuro aquí Pero estamos a salvo de los zombis Oye, eco, 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 eco Ahí vienen los zombis Vente, vámonos Vamos a darle más para allá Vamos a darle más para allá Se me vieron que era claustrofóbico Nos van a alcanzar los zombis Pero por suerte aquí traje unos solecitos para poner plantas ¿Lista? Mira Ahora tú Eso Wow, nos van a ayudar Wow, les están ganando Ay, de la que nos salvamos Vamos a correrle Otro túnel Seguramente vamos a encontrar la salida por aquí No, no, no Es chuncina Se comieron todos los zombis Qué suerte tenemos Dos horas después ¿Quién va a pegar un cubo? ¿Qué esfera tan extraña? Cuidado papi Joderse cabidoso Es una esfera mágica Unas muchachas locas Ellos Yo no Vénganse Que hay zombis Córrenme para allá Que nadie se la sabe Nadie se la sabe ¿Tú te la sabes? ¿Tú te la sabes? Nadie se la sabe Pero ahorita Yo se las voy a contar Si se las voy a contar Lucy era una jovencita soñadora Pero de esas que soñaba a lo grande Ella quería ser secretaria Así que en la primera oportunidad Entró a estudiar a la mejor escuela especializada en asistente ejecutiva Bajo la licenciatura de secretaria Y con posgrado en PowerPoint y Word MS2 Basic Siempre muy estudiosa Y con las mejores calificaciones Soñaba con ese tan deseado empleo Durante la carrera Dos muchachos malandros le ponían todo tipo de trabas Le hacían la vida imposible Y el día del examen final Le pusieron una trampa Un bote de jugo de uva Le caería al pasar por la puerta del salón En camino al examen final Lucy se enojó tanto Que se volvió prácticamente loca Le entró una ira incontrolable Unos pensamientos fuera de este mundo Con los cuales podía mover cosas Controlar objetos Y hasta arrojarlos Y de esa forma Se hizo cargo de los dos malandros Al ver la pobre Lucy En lo que se había convertido Se fue corriendo mientras lloraba Se fue muy lejos A un lugar en donde nunca la encontrarían De pronto Una figura regordeta Se cruzó en su camino Y desde ese día en adelante Se convirtió en la secretaria Asistente ejecutiva Del departamento de juguetes Del taller de Santa Y la pobre Lucy Quedó con los pelos morados Quedó así morado Ay, pero si es verde No se ve porque es verde A mí me colmovió mucho su historia Y ahora voy a contar la mía ¿Sí? Sí Que no la cuente Que no la cuente Sí, yo la cuento Hola Mi nombre es la vaca loca Y no estoy loca Y el origen de Bani es este Bani es Bani Aquí la más preciosa Y la más hermosa Es Bani Y se acabó Tan, tan Y entonces Me convertí en la más preciosa Y la más bonita de todas Oye, pero esa es mi historia Uy, hermanita arcoiris del internet ¿Por qué no entiendes que la más hermosa Y la más bonita aquí nada más es Bani? ¿A ver si Bani es Bani? Sí Nada más es Bani Uy Es tu momento, hermanita arcoiris del internet Brilla, brilla, hermanita Ándale, brilla, brilla Pues resulta que yo Era la niña más bonita de él ¡Ey! Sin mentiras Sin mentiras Ella es la verdad No le dices mentiras a mi amigo No le digo mentiras Viviana Evangelina Era una chica humilde Que hacía el aseo Y todos los trabajos duros del hogar Mientras que su familia Se la pasaba divirtiéndose Dejándola en casa Un día dos amiguitas Se la encontraron Y le ayudaron a hacer el aseo Cuando llegó su familia Se asombró de lo limpio Que estaba Y se encargaron de ensuciarlo Y que quedara como antes Al día siguiente Se fueron Y le dejaron más basura Sus amigas regresaron Y aparte de ayudarla Le hicieron un vestido muy bonito Al ver esto La familia ensució todo Una vez más Y hasta le rompieron el vestido Viviana se fue llorando De su casa Y al llegar Navidad Esa noche Deseó desaparecer De esa familia Acto seguido Un trineo Pasó por ella Y se la llevó Al polo norte Donde se encontró Con sus dos amigas Nunca se volvieron a separar Y resulta que es el final De mi historia Y todos Todos Quedaron felices Oye Oye Caca 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 Bien rápido Aylin despiértate Ya se acabó La historia de mi Caca Caca Vamos a escapar De los zombies Corre ¿Cómo has estado? ¿Ya lo vieron? Es mi amigo Es mi amigo que conocí Desde hace Oye Es que déjame Te digo algo Déjame Te digo algo Yo estaba capturada Me tenían así encerrada No me dejaban ver Nada Pero ya te volví a encontrar Amigo Vente Chocala Chocala Oye Oye Pásame tu face Pásame tu face Pásamelo por ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de que no tienes face? Espera ¿Y luego? ¿Por dónde vamos a platicar? Ay no Hola Los zombies Los zombies Nos van a capturar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Pasta? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los ganamos! ¡Los ganamos! ¡Pero las plantas se comieron a los zombies! ¡Loki! ¡Los zombies son malos! ¡¿A poco sí? ¡Sí! ¡A celebrar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a celebrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!